Jala Banzá, Jala Banzá, un programa más cerca de ti Este estudio está en Ecla todavía, señor, esto no se ha acabado, todavía viene más Estamos aquí, el día de hoy vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos Damián Vega, Erika Sosa y lógicamente Selena Surieli, un servidor El tema de la semana, vamos a estar hablando de algunos acontecimientos del Ecla A ver si se cumplieron los objetivos, ¿no? De lo que se vivió, de lo que realmente era el Ecla, del objetivo principal Desde el jueves hasta el domingo, le damos a ustedes la participación Para que nos comiencen a contar, o más bien al público, de lo que fue ese encuentro del Ecla Excelente, bien mis hermanos, nosotros vamos a iniciar por donde empezamos, ¿verdad que sí? El jueves, tremendo día Tuvimos la oportunidad de contar con Michelle de Morán Michelle Morán, ella es la presidenta del ICRE Estuvo hablando sobre la cultura de Pentecostés ¿Qué decía ella de la cultura de Pentecostés? Que todos estamos llamados a misionar Que esa gracia que hemos recibido del Espíritu Santo No podemos quedarnos con ella Sino que tenemos que así como los discípulos, los apóstoles Proclamar Ella pone el ejemplo de cuando reciben la unción del Espíritu Santo Dice que todos salieron a predicar Y el primer día, tres mil hombres se convirtieron Imagínate tres mil hombres Ahora, ellos dicen tres mil hombres, pero imagínense también las mujeres Los jóvenes, las jóvenes también O sea que lo que ella trataba de explicar es que también nosotros Que tenemos la gracia del Espíritu Santo También podemos, y de hecho debemos salir a misionar Estamos llamados a eso Exacto Natural Y con eso se comprueba que el encuentro carismático, el ECLA Viene a eso mismo A traer una moción general En este caso para Latinoamérica completa Uno de los objetivos, veíamos la semana pasada del ECLA Era tratar de homogenizar los criterios Que hablemos un mismo idioma, se pudiera decir así Y Michelle Morán el jueves iniciaba con esta moción De la cultura de Pentecostés Precisamente para que los países aquí representados Tuvieran esa misma empatía Ese mismo sentir en el espíritu De vivir una cultura de Pentecostés permanentemente Y vemos que entonces el objetivo del ECLA Uno de los objetivos que es homogenizar Y tener un mismo dialecto, si se pudiera llamar así Se comienza a cumplir desde el primer día Además de los demás objetivos del ECLA De compartir con los hermanos De ver luces y sombras y demás Todo esto se fue llevando a cabo Y lo pudimos ver en el transcurso No solamente del jueves Sino de los demás días también Así es Richard Algo que me llamó mucho la atención Es que ella dice que La cultura de Pentecostés Crea una sociedad que defiende la dignidad de la humanidad O sea, que esta cultura Dale para atrás Como que me perdí, perdón Una cultura de Pentecostés Crea una sociedad que defiende la dignidad de la humanidad O sea, nosotros como carismáticos, como cristianos Estamos llamados a defender la dignidad Y es precisamente lo que se ha estado perdiendo La dignidad en el ser humano Los antivalores Pues es el rol nuestro Como cristianos Defenderla Y es precisamente eso Lo que procura la cultura de Pentecostés Y hay el que viene, ¿no? Adelante, Erika Claro, porque es que Quien tiene el Espíritu Santo Es aquel que lucha Por promover eso La dignidad del ser humano El que hay una armonía entre nosotros Eso hace el Espíritu Santo en nosotros Esa es la cultura que tenemos que promover Y es el compartir, es donde entonces hay el ECLA Es que se cumple Donde tanto Damián, Erika Lo que nosotros estamos haciendo con ustedes De dialogar, de conversar De que esas personas que tienen diferentes culturas Ellos que hacen también grupos de oración Se reúnen, tienen vivencias con el Señor Es que entonces vienen con este ECLA Y fue lo que hicimos en República Dominicana Y se unen a hablar de sus diferentes vivencias Aquí en la República Dominicana Unas vivencias desde el jueves hasta el domingo Hermosísimas Por parte de obispos Por parte también de personas laicas Es una fusión Que tú te juntas con cada una de esas personas Y parece que se cumple la palabra de Dios en Pentecostés Porque tú no estás hablando con una persona que te habla Oye, pero me estás hablando argentino O me estás hablando en inglés Es como el mismo espíritu que se vive Sí, mira Hubo algo que me llamó mucho la atención Y fue que Michelle Ella retomaba unas palabras Que anteriormente en el 2002 Dijo nuestro San Juan Pablo II Él decía que nosotros como carismáticos No es que tenemos el Espíritu Santo secuestrado Ni un monopolio como el Espíritu Santo Pero decía que parecería que sí Y es precisamente porque nosotros como que tenemos esa apertura Y es el llamado que también hace la cultura de Pentecostés A que todos asumamos el Espíritu Santo Que se vive el Espíritu Santo Así es, así es Y el viernes también Hablando de laicos El viernes estuvo el hermano Felipe Rodríguez Que el que tuvo la oportunidad de estar en el ECLA el viernes Pudo degustar, ¿no? Esa exquisita prédica del hermano Ese exquisito tema Que llevó también el que estuvo en el Congreso de Líderes Del pasado año Que también Felipe estuvo por allá Un tema sin desperdicio Del hermano Felipe Que estuvo ahí el viernes Hablando del liderazgo En la renovación Venimos trabajando en liderazgo Desde el primer Congreso de Líderes Que se hizo el año pasado Se hizo el Congreso de Líderes Jóvenes También el año pasado Y se ha ido trabajando Y continuamos en esa línea Definitivamente yo pude aprender algo De esa charla De verdad que sí Lo voy a compartir con usted A ver A ver si nos cae Bien Cuando usted va al gimnasio Por ejemplo Eso fue lo dijo Felipe Yo lo aprendí de él No fue verdad que sí Cuando usted va al gimnasio Por ejemplo Que usted ve a una persona Que va a hacer pesas Cuando va por Que va a hacer 15 Cuando usted ve que va por la 14 Que ya no aguanta más Usted se piensa Usted piensa Y yo le pregunto a ustedes ¿Cuál fue la que más le costó a él? La última La última Ah no Yo pensé igual Realmente la que más le costó Fue la primera Comenzar Iniciar Precisamente En la vida Muchas veces Es difícil iniciar Iniciar Pero ahí cuando tú inicias Ya a partir de ahí Que tú tomas la decisión Igualmente los jóvenes Las personas que están en sus hogares Tomar la decisión De seguir a Cristo Aunque parezca difícil Oye Vamos a arriesgarnos Vamos a tomar la decisión Que en el camino El Señor se encarga Claro que sí El Señor se encarga en el camino Y Erika también Y yo pues tuvimos el sábado Y tuvimos una vivencia Porque uno de los sacerdotes Erika Hablaba de una manera que le llega Porque él vive El Espíritu Santo Y muchas veces nos preguntaban Pero ¿Y qué es lo que tiene ese sacerdote? ¿Cuál es la chispa que tiene? Yo decía ¿Cuál es el nombre Erika? Recuérdame Darío Betancur Darío Betancur Ay el padre Darío El padre Darío Es todo un personaje Que me usa que se gozó Que me usa que se gozó Tiene una frase Que él decía Como que a todos le echáramos ganas Algo así Sí, sí A todos hay que echarle muchas ganas Muchas ganas Entonces a veces empezamos Como los proyectos Y empezamos bien Pero como que se nos van Esos deseos Esa voluntad Y es precisamente Eso es lo que nos invita Que todos nosotros Lo hagamos con voluntad Porque lo estamos haciendo Para el Señor Y lo que se hace Para el Señor Hay que ponerles Ganas Así como Ganas Fue la que les pusieron Allá de verdad Donde desde el jueves Estaba viviendo Como ustedes han visto Las imágenes Que le han ido pasando Todo el pueblo dominicano Con personas también A nivel internacional Que compartían Y grababan Y gozaban En espíritu Mira Wilming Mejía Ahí parte Rosa Todo el equipo De los que se bajaron Porque ahí Ahí estábamos todos Los servidores Que se han bajado Que le dijeron Que sí al Señor De verdad Que el Señor Sabe cómo trabaja Y cada uno Tanto ustedes Como ellos Parte de la producción Del mismo Luis También Espinal Son personas Que se entregan Al Señor Y cuando tú Hacemos un trabajo Para Dios Que te entrega Así mismo Da la respuesta Y es lo que pasó El domingo El domingo pasó algo Que uno de los puntos Que más me gustó Es una señora Que vivió Lecla En el 1983 Y pidió A sus hijos Incluso unos jóvenes Que estaban orándole El viernes Ella lo invitaba A que fueran A Lecla Y le decían No se pueden quedar En Lecla Tienen que ir Tienen que ir a Lecla Y con ese ánimo Con ese vigor Lo más lejos Que ella tenía Es que esos jóvenes Iban para allá Pero no sobre todo eso Que ella pidió Que la llevaran En su ambulancia Y que la pusieran Allá en su camilla Y ahí estaba viviendo Ella luego de 33 años Que ha vivido En este caso Ha pasado Tres cáncer Ha sobrevivido A tres cáncer Ahí estaba ella Dando fe Y testimonio De que si se puede Y que cuando tú Eres carismático El Espíritu Santo Te para Donde quiera Que tú te encuentres Mira Selena Tú sabes que precisamente Cuando esa señora Iba por el pasillo Habíamos unos jóvenes Que estábamos En lo alrededor Y a mí me llamó La atención Porque ella Mientras pasaba Le dijo a uno de nosotros Hay que trabajar Hay que trabajar Ella misma Ella dijo Ella dijo Ella dijo Ella tenía una energía Una energía Y todavía cuando estamos En la actividad Ella desde su camilla Alabando al Señor O sea que Que lo que se vivió allí Y lo que pudimos ver También renovó nuestra fe Damián Damián ¿Cuánta gente había? O sea 12 mil Adentro Erika Bueno Yo creo que Habían 12 mil Adentro 12 mil Y no se cuenta Lo de afuera 12 mil Que siendo carismáticos Valían por 36 mil Exacto Exacto Ahí parecía que había Un millón Y como decía Como dijo Henry También Batista Que a nivel De una persona Que es encargado De Radio María Presidente Estaba también Animando en tarima Tu amigo Henry Sí claro Nuestro amigo Henry Un abrazo para él Él decía Que vengan en burro Vengan en guagua Vean como Y fueron Y una de las frases Que ustedes hablaban ayer Damián Y Richard Era ¿Cuál era? Que tú la tenías También anotada De lo que hablaba en tarima No se puede quedar Ese pedacito Yo fui anotando Yo fui anotando Algunas frases Por ejemplo De Monseñor Masalles Yo anoté Pero una frase terrible Yo la fui anotando Me fue irresistible ¿Cuál fue? Una de ellas Por favor Había una de ellas Que decía Que la renovación carismática Viene a democratizar El Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Sea para todos Y hablaba Desde su realidad Desde su testimonio De vida Porque él comentaba De que él recibió El Espíritu Santo Al margen De la renovación Entonces comenzó A buscar Donde estaban Otras personas Que habían experimentado Ya ese mismo Espíritu Santo Y lo encontró En la renovación Y decía entonces Que la labor De la renovación Es precisamente esa Expandir La llama Expandir ese fuego Del Espíritu Santo A personas Que no han experimentado Todavía Ese fuego Claro Que no se quede nadie Sin conocer Lo bueno que es El Señor En la renovación Carismática Lo bueno que es Vivir Y experimentar El Espíritu Santo En la renovación Además de cuántos artistas Cuánto se gozó O sea Había más de 20 artistas Ese momento Tan emocionante Señor Ustedes no se imaginan Cuando cantó El himno Del Ecla O sea Para todos fue Yo me lo gocé Realmente Yo me lo gocé Pero mira Yo quiero resaltar algo Antes de que empecemos A hablar De lo que fuese La parte artística Excelente Yo quiero Destacar un poco Sobre David Mangan David Mangan Ustedes saben Que cuando nosotros Empezamos hablando Del primer tema Sobre la renovación Hablábamos de 25 jóvenes Pues nosotros Como 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 renovación En el Ecla Tuvimos la oportunidad De contar Con ese personaje David Mangan Un privilegio Que él fue uno De los pioneros De los 25 jóvenes En aquella universidad Que estuvimos hablando Él fue uno De los que empezó Y realmente Él decía Dentro de su intervención Que nosotros A veces No recibimos Más gracia Del Espíritu Santo Y no vemos más El poder Del Espíritu Santo Porque no le creemos Es así O sea No le creemos No lo abrimos también Exacto Si creyéramos En ese poder Viéramos grandes milagros O sea Que Si tú que está En tu casa Cree en el poder Del Espíritu Santo Va a haber Muchos milagros En tu vida Amén Y así como el milagro Que vamos a vivir ahora Tú que está en casa Yo digo Que este programa No solamente es carismático Porque la iglesia católica Porque la iglesia católica Es una sola Salesianos Jesuístas Todos Vamos a uno Catecúmenos Es que si me pongo A cada una A llamar Carmelitas Y todo Lo que estén en sintonía Ahora en este momento Vamos a A pasar a un momento Solemno Un momento hermoso Donde el Rey de Reyes Se hace presente Porque el Rey de Reyes Para nosotros Es el grande Es el Señor de Señor Yo te invito a ti En tu casa A que cierres también Los ojos Y que entres en ese momento De contemplación En ese momento De adoración Al Rey de Reyes Al que merece Toda honra Todo poder Al que es grande Al que es misericordioso Al que merece Toda alabanza Toda honra Padre Celestial Porque a donde iremos Si no a ti Señor A donde iremos Padre Celestial A buscar De ese Espíritu Santo Si no donde ti Señor Amén Jesús Amén 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 ¡Gracias! 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 Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti